Propicios días y bienvenidos al canal de Jaycee. En el vídeo de hoy te voy a exponer todo lo que debes saber sobre el evento del tarot. Si quieres saber cuántas esencias vas a conseguir en la duración del evento y cómo gastarlas de la manera más eficiente, quédate en este vídeo porque lo vas a descubrir todo. Pero antes de nada no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Con lo primero que vamos a arrancar es con la duración del evento. El evento tarot del destino empezó el jueves 9 de marzo y acabará el miércoles 22 con lo cual vais a tener todos esos días para farmear las esencias. El jueves 23 de marzo con el reseteo de las misiones acabaría este evento. La mecánica es bien sencilla tendremos que reunir con la actividad secretos del tarot que se transformarán en esencias. Con 30 secretos haremos una single y con 300 secretos haremos una multi de 10. Aquí están las recompensas. Los diamantes es lo que más valora el juego. El resto tendrían que ver con objetos para mejorar nuestra cuenta o invocaciones. Cuando hacemos una single o una multi no sólo nos van a otorgar estas recompensas. Atentos a lo que vamos a recibir también. Yo aquí hago una multi y nos dan unos objetos. Me ha tocado uno de los mejores. Ahí tenéis una moneda de facción. También gemas de fe y otros materiales que me vienen perfectos. Pero atentos nos van a dar 50 esencias de tarot por una multi. Este objeto lo necesitamos para intercambiarlo en la carpa. La carpa es la tienda propia de este evento donde vamos a poder intercambiar nuestras esencias por cosas increíbles. Para empezar podremos obtener a Rose o Juri, dos de las luchadoras mejores que hay en este juego. Pero ojito, aquí te voy a dejar el primer consejo. En el cara a cara entre las dos tendrás que tener en cuenta que en la tienda de la ciudad puedes conseguir a Juri de manera gratuita, reuniendo 150.000 fichas. Así que poco a poco tendrás que reunirlas y podrás obtener a Juri. Así que dejo a tu elección si quieres conseguir a Rose y a Juri o si prefieres tener un dupe de Juri. Si las comparamos, ambas tienen misiones diferentes. Rose es un apoyo potenciando a todos tus aliados y Juri es una pegadora. Debes pensar qué luchadores tienes en tu cuenta y cómo encajarían las dos. Conseguirlas va a costar 450 esencias del tarot. Acompáñame porque te voy a enseñar desde cero dónde encontrar las tarjetas del tarot para poder hacer tus multis. Como veis mi actividad diaria está a cero. Vamos a ir haciendo todo paso por paso. Así al final podremos hacer un cálculo y te diré cuántas esencias vas a conseguir de manera free to play, que es lo mejor y lo más óptimo para intercambiar en la tienda. Y no te vas a perder ni una sola de las recompensas. Empezamos con el desafío. Yo me llego en la parte 12-19 y como ves en pantalla, esta alineación me está ayudando una barbaridad a superar todos estos desafíos. Mr. Bison es una bestia y le acompaño con personajes bastante agro. Ese es mi estilo. Al final superamos esta etapa. Nos la acarrea Mr. Bison. Pues bien, con este KO vamos a recoger las recompensas. En la parte de misión ya hemos completado 3 de ellas. Así podremos reclamar los dos primeros cofres de actividad. En ellos nos van a dar 50 secretos del tarot. Sigamos completando la actividad para llegar al tope de los cofres. Nos pide mejorar a alguno de nuestros luchadores. Esta tarea es muy sencillita. Yo no me quiero gastar muchos recursos, así que voy a subir de nivel a este Best Zangief. Una vez hecho esto, volveremos a comprobar el avance dentro de las misiones. Lo siguiente es reforzar el equipo. Vamos a hacerlo. Llegamos a la parte de equipo y reforzamos uno que tengamos por aquí listo. Simplemente me voy a gastar uno de los recursos que tengo para poder cumplirlo. Perfecto, vamos a la parte de misión. Ahora, dar corazones amigos, otra cosa de las muy sencillitas dentro de una cuenta. Recordad que podéis agregar amigos en esta parte, en la zona de jugadores, encontrándolos por el nombre. Ya tenemos otro cofre que nos ofrece 50 secretos del tarot. Sigamos con la actividad. Tenemos que reclutar a un luchador. Me voy a la parte de facción y voy a gastar la ficha que he obtenido al principio del vídeo. Ojalá me saliera algo bueno, pero como podéis comprobar, la verdad es que una tremenda F, un caballero C. Al menos nos sirve para completar la actividad. Volvemos y reclamamos el nuevo cofre. Por 80 de actividad nos va a dar 75 secretos del tarot. Nos quedaría el último. Vamos a desafiar el puño supremo. No he preparado una alineación especial para lo que me voy a enfrentar, con lo cual me van a derrotar. Estoy en el piso número 167. A partir de aquí, las recompensas por llegar al 170 serían bastante jugosas. Espero conseguirlo dentro de poco y seguir acumulando diamantes para el banner que se viene. Si queréis saber cómo se va a conseguir al nuevo que en Black Dragon os dejo una tarjetita para que lo sepáis. Listo. En este cofre nos dan 100 secretos del tarot. Recapitulando, hemos conseguido 275 secretos del tarot con la actividad diaria. Buceando por el resto de desafíos semanales no encontramos nada, tampoco en las otras partes de esta pantalla. Sigo buscando en otras partes del juego a ver si podemos encontrar otros secretos de manera free to play. En el correo tampoco tenemos nada, simplemente nos han llegado las recompensas del gremio. Os voy a dejar también un vídeo para maxificar el daño en la tierra sombría gremial para que seáis los primeros y tengáis mayores recompensas. En la parte del premio de 14 días tampoco se nos va a ofrecer ningún secreto adicional. Pero ojo, esto no quiere decir que no tengáis que ir a esta parte y prestar especial atención en completar sus misiones, puesto que nos van a ofrecer un total de 100 fichas a lo largo del evento y también un ex-move. Así que os animo encarecidamente a que completéis todas las misiones diarias. Del paquete no os aconsejo que gastéis diamantes en ellos, puesto que ninguno merece la pena. En las recompensas del nuevo evento de selección tampoco vamos a encontrar nada que nos pueda servir en el tarot. Parece que la cosa se empieza a complicar fuera de la actividad diaria para conseguir nuevos secretos. Si nos vamos a la parte superior donde están todas las ofertas, vemos que tampoco hay nada. Bien, dentro de poco en esta parte observaremos que sí que hay paquetes para aquellas personas que decidan donetear el juego y el evento. En un momentito también os voy a analizar si merece la pena comprar algún paquete de los que nos ofrece el juego y cuál sería el más recomendable. La eficiencia dentro de una cuenta parece ser todo en el desarrollo de Street Fighter Duel. Pues bien, aquí tenéis la tienda del tarot. En los paquetes de regalo también obtenemos otros secretos. En nada haremos la comparativa de precios y recompensas. ¿Realmente necesitaremos comprar algo para obtener a Rose o a Juri? Pues bien, ahora va a llegar la parte más interesante de este vídeo, donde vamos a dejar las cuentas claras. He intentado hacer el trabajo por todos vosotros, mi querida comunidad, y poneros a las claras cuántas esencias del tarot vamos a conseguir hasta que acabe el evento y en qué gastarlas. Recapitulando, vamos a poder conseguir de manera free to play 275 secretos del tarot al día. Por 14 días que dura el evento vamos a llegar a los 3850 secretos. Esto nos daría para hacer 12 multis por 300 secretos que cuesta cada una, total 3600 secretos de los 3850 que tenemos. Con los 250 secretos que nos sobran vamos a poder hacer 8 singles, ya que cada una cuesta 30. Por lo tanto, necesitaríamos comprar 60 secretos más en la tienda para poder llegar a las 13 multis. Conociendo todos estos datos, aquí tenéis la solución al rompecabezas del tarot del destino. Vamos a poder hacer 12 multis de manera free to play consiguiendo 600 esencias. Si queréis conseguir las 13 multis tendréis que obtener un paquete de los de la tienda y vais a tener 650 esencias. Esta decisión es personal de cada uno de vosotros, yo solo expongo los datos. Pero ¿qué vamos a poder hacer con las 600 o 650 esencias? Nos tendremos que trasladar a la carpa de intercambio y ver qué hay. Con nuestras 600 esencias que hemos conseguido de manera free to play, podríamos conseguir a Rose o a Huri y aún así nos sobrarían unas poquitas esencias. Por eso no tengáis problemas, en todo el evento sí vais a poder conseguir a estas luchadoras. Ahora bien, desgraciadamente no podríais tener el marco. Con las 150 esencias restantes tendréis que pensar muy bien a por qué vais, dependiendo qué necesitáis en vuestras cuentas, piedras de avance, fichas de luchadores o material para mejorar vuestro equipamiento. En caso de que queráis un dupe de Rose o Huri, las cuentas son claras, necesitaréis 18 multis. Esto supone tener 5400 secretos. Sabiendo que tenemos 3850 free to play, necesitaréis comprar 1500 secretos secretos. Nos trasladamos a la tienda y vemos que tenemos un paquete de 60 dólares que nos ofrece 1350 secretos. Aún necesitaríamos 200 más para completar nuestro dupe. Recordad que 450 esencias es el precio que tiene cada una de las luchadoras Rose o Huri. Pues bien, para completar las 18 multis lo más efectivo sería comprar durante 3 días el paquete que cuesta 1 dólar con 20. Puesto que las otras opciones son más caras y no nos van a ofrecer mayores beneficios. Ya tenemos nuestra conclusión. Conseguir un dupe de Rose o Huri nos costaría 63,60 dólares. Un precio que parece muy elevado por una de esas dos luchadoras. Pero no estéis preocupados por eso, ya os he demostrado como de manera free to play las vais a poder obtener. He puesto mucho cariño en este vídeo y espero no haberme equivocado en las cuentas. Así que déjame en la cajita de los comentarios qué vas a hacer tú con este evento. Si lo vas a completar de manera free to play o vas a intentar ir a por el dupe. También si quieres conseguir a Rose o a Huri, yo ya te echo mi recomendación. Y por favor, comparte este vídeo entre todas aquellas personas que disfrutan tanto como yo de Street Fighter Duel para que la información que tengan sea precisa. Regálame un like y no olvides suscribirte al canal. Me ayudas mucho a seguir creciendo y hacer contenido de este juego que me apasiona. Sin más, me despido. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.